Bueno, y saludamos aquí a Juan Galeano Graci. ¿Cómo te va, Juan? Bruno, muy buen día. Bien, gracias. Ya te conoce la gente, ya te conoce la gente. Ya me conoce un poco la gente. Bueno, es siempre un placer estar contigo y estar justamente con la gente que te acompaña todas las mañanas. Bueno, decime una cosa. ¿Cómo quedó eso de la... del, digamos, del voto de confianza que le dieron a ustedes, voy a llamar de esa forma, a Nakayama? ¿Vos y Seba García dieron ese paso, verdad? Exactamente. Tanto Seba García como yo dimos ese paso en búsqueda de la unidad. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Están apoyando, digamos, la gente del partido Hagamos y otros partidos, digamos, del tercer espacio están apoyando a Eduardo Nakayama. Lo que no se pudo concretar, digamos, y es realmente una pena, es poder adherirnos a otros sectores, que es el grupo, digamos, que está comandando Joana Ortega. Joana Ortega. Joana Ortega sigue en carrera, ¿verdad? Joana Ortega sigue en carrera, sigue en carrera. Sigue en carrera por llegar a ser intendente. Exactamente. Sigue en carrera por llegar a ser intendente. Y Luis Narvaja también. También Luis Narvaja, justamente. Son, digamos, los sectores un poco más de izquierda, que teníamos un poco más de problemas para encontrar el acuerdo programático, pero al final, lastimosamente, por lo menos por ahora, todavía cada quien va por su lado. Veremos más adelante si es que podemos lograr esa unidad. Y vos crees que Joana Ortega no podría tener chance de tener más adherentes a su favor por ser mujer, ella, y porque yo creo que tiene una manera clara de presentarse ante el público, tiene muy buenas propuestas, ella también, para la ciudad de Asunción, que al final de cuentas, si eso ocurre, nos va a beneficiar a todos. Y más si es una mujer. Yo creo que siendo una mujer, ella podría tener más honestidad en el trabajo. Pienso yo. Pienso yo. No sé si estoy errado, no quiero herir susceptibilidades, pero yo le doy la chance a la mujer también en este caso. No, es muy importante, por sobre todo, fomentar la participación femenina. Yo veo el hecho, con ojos muy positivos, el hecho que Joana se haya lanzado. Eso sí, creo yo que esta vuelta, gran parte, digamos, de la ciudadanía se está volcando por un candidato de la oposición, y en este caso es Eduardo. Considero, sí, que Joana puede contribuir para poder ir agrandando todo esto mucho más. Y Joana también es una chica súper joven, tiene cerca de 32 años, así que tenés toda una carrera todavía por delante. ¿Y por qué ustedes no consiguieron que ella se adhiriera a ese aparente único candidato victorioso que podría tener la oposición? Bueno, realmente creo que no tuvimos el tiempo suficiente para poder dialogar un poco más. Yo creo que acá pasa mucho por la cuestión de tiempo. Se dialogó, se conversó y se sigue dialogando, porque si bien todavía ya finiquitó el viernes pasado el plazo para que un determinado candidato pueda declinar o renunciar a su candidatura, a modo que su rostro no aparezca en la pantalla. Pero eso no quita el hecho de que se puedan continuar con las conversaciones y eventualmente llegar a algún tipo de arreglo de unión programática en las próximas semanas, para que también podamos tener un único candidato o reforzar más aún la figura de este candidato a intendente. ¿Y quiénes son aquellos que hacen de bisagra para justamente tratar de convencer a Joana Ortega en este caso? Y hay muchas personas de diferentes partidos que estamos... En la política es importante siempre dialogar con todos. O sea, y esos puentes de diálogo siguen firmes, se sigue dialogando, se va avanzando. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en ese tipo de negociación? ¿Cuál es el lenguaje? Por sobre todo la parte del programa, el programa, digamos, de ciertas direcciones, cómo enfocar los próximos cuatro años de trabajo en la Municipalidad de Asunción. Entonces, es ahí donde tenemos que centrar nuestra atención para no desviarnos del foco. Lo más importante es cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer a partir del minuto en el cual nos sentemos, digamos, en la Intendencia, el Intendente pueda contar con sus colaboradores y a modo de poder, como siempre decimos, brindar gestión a la ciudad de Asunción. ¿Y vos fuiste el primero en declinar a favor de Nakayama? Yo fui el primero, sí. Justamente fui el primero. ¿Por qué lo hiciste? Estuvimos ahí haciendo una medición, digamos, de las fuerzas. ¿Por qué? Porque, bueno, Juan Galeano Graci representaba, en ese momento, al Encuentro Ciudadano, que es una suma de vertientes, ¿verdad? El caso del Encuentro Nacional, de la Democracia Cristiana y del PAC, que es Partido Pacto de Acción Ciudadana sería, ¿verdad? Sí, exactamente, el Plan de Acción Ciudadana. Plan de Acción Ciudadana. Que comanda la querida Rosa Baqueta. Claro, y justamente, y vos eras la cabeza visible porque te lanzabas como intendente de esa sombrilla del Encuentro Ciudadano, en este caso, que aglutinaba estas tres corrientes. Claro, el Encuentro Ciudadano aglutina estas tres corrientes. Continuamos con nuestra lista de concejales por la Ciudad de Asunción. ¿Y qué pasa? Nosotros, desde un principio, venimos trabajando mucho sobre un concepto que es la madurez política. Tenemos que comprender que, lastimosamente, al no contar en Paraguay con el sistema de balotaje, lo único que hacemos acá es favorecer al enano más alto. ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre nos corren con el cuco. Eso es importante lo que decís. Quiero que repitas con todas las palabras porque es fundamental lo que decís. No se cuenta con el sistema de balotaje acá. No hay, no hay el balotaje. Entonces, para la querida audiencia... ¿Qué dirime un balotaje? A ver... El balotaje, prácticamente, son sistemas electorales en los cuales pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en muchos países, donde... En Perú ahora. También, en Perú, por ejemplo. Donde está una primera vuelta y una eventual segunda. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos tres candidatos a la intendencia de Asunción, en este caso, o a la presidencia. Candidatos ejecutivos, digamos, cargos uninominales. Y contamos con el candidato A, candidato B, candidato C. Y supongamos que el candidato A, en primera vuelta, obtiene el 35% de los votos. El candidato B obtiene el 30% y el candidato C obtiene el 29% de los votos. Como podrán entender, 35, 30 y 29 son márgenes muy, pero muy estrechos. ¿Pero qué pasa? En este caso, el candidato A, si es que no tenemos el sistema de balotaje, sería proclamado como ganador. ¿Qué es lo que pasa para ahora? Automáticamente. ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? Generalmente, y en los últimos años, la ANR ganó las elecciones contando con una participación o con una elección por parte de los electores alrededor del 33 y 36%. No más que eso. ¿Qué pasa en los otros países donde sí hay un sistema de balotaje? Quiere decir que, en la primera vuelta, como ninguno obtiene el 50% de los votos, entonces se lanza a una segunda votación. A una segunda fecha, que es la segunda vuelta, como le dicen. A un balotaje. ¿Qué es el balotaje? ¿Qué es? Entonces, prácticamente, queda en carrera solamente en los dos primeros lugares. En este caso, la tercera opción viene, digamos, descartada. La de los 25. La de los 29. 29. Exactamente. Entonces, por 1%, por un voto. La de 35 y la de 30, según la gráfica que vos estás pintando vos, son los que quedan en carrera para el balotaje. Para el balotaje. Entonces, es ahí donde va a ganar ese balotaje, va a ganar quien entre las dos fuerzas tenga más votos. Y tiene el tiempo suficiente para, digamos, sumar adherentes, ¿verdad? Dos semanas es el tiempo que generalmente se da, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, entre la primera y la segunda vuelta tenés dos semanas. Y en esas dos semanas, ¿qué porcentaje uno puede sumar a la causa? A la causa X. Y generalmente, Bruno, cuando llegan a otro caso, en dos semanas, pero ya se va sabiendo esto de antemano. Entonces, los partidos políticos se lanzan a sabiendas de que eventualmente los números le van a alcanzar o no. Y ya se van arreglando, haciendo las negociaciones en el caso en el cual, supongamos, el candidato A tenga que negociar con el candidato C o con el candidato B tenga que negociar con el candidato C. Pero en este caso, todos los electorados del candidato C van a ser la bisagra justamente para definir tal o cual gobierno. Y es eso lo que no tenemos en Paraguay, lastimosamente. O sea, el candidato C que supuestamente según lo que vos relatabas es el que queda fuera de carrera, puede sumar adherentes tanto al B como al A. Claro, totalmente. Digamos, para el ballotage. Para el ballotage. De hecho, es utópico decir que todos los candidatos del C van a ir al candidato B o a ir al candidato A. Se van a dividir. Pero, donde eventualmente la gran parte de la estructura política del candidato C pueda asignar un acuerdo con el A o con el B, es muy probable que gran parte de su electorado vaya hacia ese candidato y finalmente termine dando vuelta. y te cuento una cosa, Bruno. Nosotros íbamos a tener el sistema de ballotage en Paraguay post-dictadura. ¿Qué pasó con la constituyente? Se puso eso en la constitución nacional y la ANR pidió que se saque. ¿Por qué? Porque ellos sabían ya desde ese momento de que si en Paraguay poníamos el ballotage la primera y la segunda vuelta, la ANR probablemente nunca más iba a ser gobierno. Así fue. Ya en aquella época del 92. Del 92. En la asamblea constituyente del 92 se sacó el ballotage justamente por eso. ¿Y ahora cómo están las chances de la ANR? Y en este momento las chances yo diría honestamente, honestamente. La ANR es un partido con estructura. Es un partido que tiene medios económicos muy fuertes y está en todo el país. Así que yo creo que no hay que jamás subestimar esa fuerza. Pero por otro lado sabemos que la ANR es el partido de gobierno y es gran responsable de toda esta mala gestión de los últimos años y por sobre todo lo que ha ocurrido en el Paraguay durante la pandemia. Por ende la ciudadanía los ve a ellos como los principales responsables de la situación actual. Y eso va a repercutir. Ya está repercutiendo fuertemente en forma negativa hacia sus candidatos en las intenciones para la intendencia y la Junta Municipal y esto muy probablemente se va a repercutir mucho más fuerte aún para lo que se viene desde acá a poco tiempo para las elecciones presidenciales del 2023. Joana Ortega que corre digamos en solitario con pretensiones de llegar a ser la segunda mujer intendente de Asunción el 10 de octubre ¿tiene chance ella de contar con adherentes a su favor por ser mujer principalmente? Yo creo que sí o sea Joana tiene chances de ir sumando más ¿Es amiga tuya? ¿La conoces? Sí, la conozco hemos charlado hemos conversado varias veces es una mujer muy interesante que tiene ideas como bien decías bien claras es una chica con ideas solidarias sociales progresistas que adonde apunta por sobre todo su política que yo comparto mucho todo esto es la de unamos esfuerzos para mejorar la ciudad en todo sentido esto no va por aplicar solamente sabes que repartamos plata a quienes pobres y saquemos la rica no, no para nada al contrario quiere decir ayudemos a todos a seguir creciendo tanto al emprendedor tanto a la persona que tiene que estar en la casa ayudémonos entre todos porque así salimos para adelante bueno y con relación digamos al hecho de que ella por el hecho de ser mujer suma no sé cuánto no sé cuánto porque no me gusta mucho entrar en la parte de género por lo menos en forma particular pero siendo objetivo yo creo que acá la ciudadanía va a votar a la fuerza que sienta que puede llegar a ganar es muy loco lo que pasa en la parte electoral porque una vez que te ve como fuerte el equipo los votos se van polarizando entonces acá tenemos dos posibilidades desde mi punto de vista que puede llegar a pasar más adelante o los votos de Asunción se van a polarizar fuertemente por un lado hacia Oscar Rodríguez y por otro lado hacia Eduardo Nakayama en la intención de intendencia o probablemente va a surgir este tercer polo por parte de Johanna llevando justamente ese electorado digamos que apuesta a este cambio de género que no se define todavía que no se define puede llevarlo y eso puede repercutir en forma negativa tanto para Nakayama como para Rodríguez el hecho de ser mujer ella influye en esto también o no yo creo que no desde mi punto de vista no yo creo que si era Johanna o era Joano yo creo que iba realmente me quedo con Johanna perdón pero Johanna y Jonathan sería bueno y acá hablando con Juan Galeano Grassi que pretendía llegar a la intendencia por el encuentro ciudadano declinó a favor de Nakayama pero yo le hice una pregunta que vuelvo a reiterarla aquí para ustedes Nakayama Eduardo Nakayama que número de lista tendrá el número 2 por ser liberal o que número no Eduardo Nakayama va por la lista de número 5 que es la alianza juntos por Asunción a número 5 la lista de número 5 pero una nueva lista entonces no es una lista ya con la cual él se inscribió en diciembre del año pasado una nueva lista claro porque por primera vez se va a asociar a un liberal que se lo va a votar a través del número 5 exactamente porque en este caso es así qué pasa en este caso Eduardo Nakayama si bien proviene del partido liberal que es lista 2 que es lista 2 él realmente está representando a una alianza mucho más grande que anuclea al interior al PLRA también qué pasa en este caso todas las fuerzas que vamos a apoyarle a Eduardo no es solamente el PLRA PLRA es una parte está el PDP está el partido de pataquería está en el encuentro nacional entonces todo esto vamos a tomar la lista 5 para intendentes y la lista 2 entonces aquello que van a votar por la quiénes por qué van a votar por la lista 2 aquellos que vayan a votar el 10 de octubre el 10 de octubre seguramente va a existir el número 2 va a existir el número 2 pero para quiénes está para toda la ciudadanía que quiera eventualmente votar pero no necesariamente tiene que votar la lista 2 o sea uno puede elegirle a Eduardo no 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 espera pero al votar a la lista 2 automático porque uno acá se divide la mayoría vamos a ser sinceros y honestos lista 1 partido colorado lista 2 ¿cómo se llama? los liberales partido liberal bueno genial llega ahí y lista 2 lista 2 ahí va a estar Nakayama también va a figurar Nakayama no la lista 2 no va a figurar en la 5 va a figurar en la 5 y quiénes figuran en la lista 2 por parte de los liberales los liberales tienen 24 nombres no recuerdo todos los nombres en este momento pero está por ejemplo una gran amiga mía que se llama Olga Paredes pero pero a cargos de qué de concejales a concejales está por ejemplo Giselle Barral está Fiorella Forexieri ah ella es ah claro Giselle es lista 2 por el partido liberal pero el candidato a intendente tiene lista 5 exactamente eso es lo que se negoció entonces eso es lo que se negoció justamente también porque no quisieron ustedes como patria querida como encuentro nacional estar en la lista 2 sería claro en el sentido que nosotros tenemos los cargos cuando uno va a votar vota por intendente por un lado y otro lado por él o la concejala si sabemos eso entonces qué pasa nosotros yo Juan Galeano Grassi tuve que declinar mi candidatura a favor de Nakayama que va en la lista número 5 porque vos tenías el número 6 el número 6 claro entonces y por eso se creó la lista 5 con miras a un paraguas exactamente que aglutine a toda la oposición exactamente esa fue la intención esa es la idea básica exactamente esa es la idea básica por eso el de ser lista 2 Nakayama pasó a ser lista 5 exactamente esa fue la idea pero los concejales del partido liberal siguen siendo del partido liberal siguen siendo lista 2 exactamente o aquellos que se postulan por concejales si del partido liberal ahora entiendo o sea y lista 5 es solamente Nakayama sola exclusivamente la intendencia Eduardo Nakayama solamente es Nakayama lista 5 así es y el contrincante mayor va a ser lista 1 ¿verdad? debería ser así que según los números sí Oscar Rodríguez o sea él va a ser 1 1 contra 5 sí pero 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 ahí ese 5 le desfavorece pienso yo a Nakayama porque automáticamente si está asociado al liberalismo es el número 2 el que se asocia al liberalismo en la mente de la gente a través de muchos años de este tipo de elecciones te hablo claro totalmente pero tenemos que recordar también Bruno que acá en Asunción bueno del hecho que las urnas electrónicas son bastante grandes y uno cuando se despliega eso va a poder ver bien la cara de cada candidato eso va a ser muy importante poder que la gente le conozca al candidato pueda reconocerlo y en segundo punto recordemos que en Asunción sí el partido liberal es un partido de masas es un partido que tiene su público pero definitivamente no es lo mismo que pasa en el interior acá hay muchas fuerzas que el partido liberal suele llevar aproximadamente entre 25.000 a 30.000 votos ¿cuánta gente puede decir que vamos a ver esto del 10 de octubre? yo creo que es acá en Asunción en Asunción según los datos que nos maneja que nos dio el tribunal de justicia electoral la participación estaría rondando entre el 55 al 60% o sea que cerca de 250.000 personas van a salir a votar o sea que a 250.000 personas van a salir a votar aproximadamente eso es lo que estás calculando el 10 de octubre el 10 de octubre nosotros deseamos elevar mucho más todavía eso llevarlo a 300.000 personas si es posible que sea aproximadamente el 70% de la participación y en ese caso estamos necesitando o estaría necesitando Nakayama para poder acceder digamos a la intendencia entre 120.000 a 125.000 votos bueno muchas gracias Juan Galeado gracias gracias por venir hoy acá gracias Bruno te invitamos a última hora pero gracias por estar acá con nosotros muy importante todo lo que aportaste dijiste acá muchas gracias y el balotage es fundamental alguna vez tenemos que tener balotage el balotage tiene que ser una política que a partir del año 2023 con ese nuevo congreso tenemos que llamar a una constituyente para reformar nuestra constitución introducir el balotage como también tenemos que introducir la reelección un periodo de 5 años es poco para que un presidente pueda llevar adelante todas las reformas que necesitan congreso congreso